Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar Reciban un cordial saludo de nuestra Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Muy bien, Aducesar, atendiendo las orientaciones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE Como filial de la Central Unitaria de Trabajadores Q E integrante del Comité Nacional de Paro Nos movilizamos el pasado 4 de diciembre En unidad por una Colombia más justa y equitativa Continuamos al lado del pueblo Rechazando la reforma tributaria El alza de impuestos de las tarifas de los servicios públicos Rechazando el paquetazo del gobierno de Iván Duque Reforma laboral Reforma pensional Y también exigimos la derogatoria del Decreto 21-11 Del pasado 24 de noviembre Que estableció el holding financiero Todas esas políticas agenciadas por los organismos multilaterales Como la OCDE, Fondo Monetario Internacional Banco Mundial El BID Por eso Seguimos en pie de lucha Rechazando El paquetazo Del gobierno de Iván Duque Hoy, 8 de diciembre En Bogotá y otras capitales Se ha convocado La gran fiesta Denominado Un canto por Colombia en la calle El lunes 9 Se realizará un plantón En el lugar donde se esté negociando el salario mínimo De igual manera Se hará una toma a Bogotá Con un inmenso cacerolazo Contra la reforma tributaria En el momento que se esté debatiendo Y aprobando En las plenarias del Congreso A parar Para avanzar Viva El paro nacional Por otra parte Decirles Que la Comisión Nacional Del Servicio Civil Informó Que El próximo jueves 12 de diciembre Publicará los resultados De las pruebas De conocimientos Específicos Y pedagógicos Y la psicotécnica Esto tiene que ver Con el concurso De zona De conflicto Postconflicto A excepción De la prueba De primaria La cual Fue anulada Y ya todos Sabemos El por qué Fue anulada Pero Decirle a los Participantes Que podrán consultar El resultado De estas pruebas Debe ingresar A la plataforma CIMO Los aspirantes Únicamente Podrán hacer Su reclamación Durante los Cinco días Hábiles Siguiente A la publicación De resultados Por el aplicativo CIMO A través De la opción De resultados Adulcesar Reafirma Que está Atento A este Proceso Y exige Transparencia Rigurosidad Y el respeto De los derechos De todos Los aspirantes Por último Decirles Que la junta Directiva Adulcesar Ha venido Realizando Las gestiones El seguimiento Y el control Del pago Para el pago De las primas De navidad Y primas De vacaciones Tanto En el ente Territorial Cesar Como en el Municipio De Valledupar Hemos Realizado Las gestiones Y esperamos Que para La próxima Semana Se haga Efectivo El pago De las primas Para los Docentes Del departamento Del Cesar Y del municipio De Valledupar En el entendido Que el ministerio Ya publicó En la página El anticipo Enviado A los Entes Territoriales Para el complemento De nómina Entonces Estaremos Haciéndole Seguimiento A todo Este proceso Para Que Sean Cancelado Las primas A los Maestros Que tengan Un feliz Resto Del día Un abrazo Y bendiciones A du Cesar Vela por la Defensa De los Docentes He aquí La opinión De los Docentes Del departamento Del Cesar Buenos días Pueblo Vallenar Hoy Nuevamente La clase Obrera La clase Trabajadora De Colombia Está moviéndose Está movilizándose En toda Colombia En todas las ciudades Capitales En todos los pueblos En todas partes El pueblo Se ha concientizado Y con 14 Días De protesta Social Pues seguimos Con esta protesta Este paro De 24 horas Hoy 4 de diciembre Y de verdad Que Alertamos A todo el pueblo Vallenato A que se mueva A que salga A las calles Porque lo que está Haciendo Duque Es bastante Traicionero O sea Él dice unas cosas Diferentes Por los medios De comunicación Pero en la realidad Cuando está sentado Con su equipo De gobierno Pues hace otra cosa Y comienza A aprobar Decretos Y leyes Que lesionan Gravemente El bienestar Laboral Entonces por eso Nosotros les estamos Diciendo A los maestros A las maestras A los trabajadores De la salud A los trabajadores De las comunicaciones A los trabajadores De los bancos Que aquí nos tenemos Que movilizar Sobre todo La clase Que pertenece A los estratos 3 Y los estratos Bajos Porque nos están Atacando Y nos están Atacando Con alevosía Y premeditación Y eso no Lo vamos a permitir Es por eso Que a nosotros Nos llena de alegría Que hoy el pueblo Colombiano Este respondiendo Y se esté dando cuenta De las nefastas Políticas sociales Que está implementando El gobierno De Duque Ese paquetazo Que lesiona Las pensiones De los colombianos Ese paquetazo Que lesiona Lesiona gravemente La forma de trabajo De los obreros De Colombia Y además de eso La reforma tributaria Que empobrece Más A las familias Colombianas Porque no resistimos Con la reforma Anterior Y vuelve Con una reforma Tributaria Que ataca Prácticamente A la clase Media-baja Entonces Nuestra voz De alerta Que los colombianos Se pongan firmes Despierten Vean noticias Pero verdaderamente Noticias No Canal Caracol Y RCN Que prácticamente Deforman La información Queremos que vean Otros medios De comunicación Que dicen La realidad social Que se está Viviendo en Colombia Y hoy estamos Viendo la posición De los pueblos Latinoamericanos No se están dejando No se están dejando De estos gobiernos Neoliberales Y capitalistas Que hablan De democracia Pero lo que hacen Es Aplicar Un trabajo Que es individual Y que fortalece A los ricos Del mundo Y a los ricos De Colombia En este caso Una invitación Total A los trabajadores Y trabajadoras De Valledupar Y de sus zonas Aledañas Del Cesar Y de Colombia Para que se unan A esta gran fiesta Porque hasta que El gobierno No se siente A negociar Con el Comité Nacional De paro Nosotros Seguiremos Moviendo Esa es la invitación Nos seguiremos Moviendo Hasta que no haya Negociación Y esa es la invitación Que le dejamos A todos Y a todas Muchas gracias A Ducesar Vela por la defensa De los docentes Este es El tema Del momento Buenos días Santiago Y a todos Los que sintonizan Nuestro programa A Ducesar Somos todos Saludo fraterno Y especial A los maestros De Valledupar Y del departamento Del Cesar En la semana Que ha transcurrido Pues hay que destacar La jornada Realizada El pasado 4 De noviembre Donde Por tercera vez En lo que va Corrido En los últimos días Pues nuevamente El pueblo Colombiano Los trabajadores La ciudadanía Los estudiantes Los indígenas La gente del campo Y por supuesto El magisterio Liderado por SECODE Una vez más Salimos A la calle En el marco Del paro nacional Convocado por el Comité Nacional De paro Para Exigir Del gobierno La negociación Pronta Sobre los 13 puntos Que la mesa De negociación Está exigiendo Al gobierno Nacional Dentro de esos 13 puntos Pues como sabemos Aparece Que se Echen atrás Todas las medidas Del llamado Paquetazo Del presidente Duque Donde se Contempla La reforma Laboral La reforma Pensional La privatización De Empresas Que son Estatales Lo de Derogar El decreto 2111 Pedido El pasado 24 de Noviembre Donde ya Se le da Queda en firme Lo del Holding Financiero De tomar Todas las 19 Empresas Que en estos Momentos Administra el estado Con capital Oficial Para que Estas Empresas Pasen A ser Administradas Por Empresas Privadas Entre esas Por supuesto Está Por pensiones Está el fondo Nacional Del ahorro Está FINDETER Está el banco Agrario Y en particular Que nos afecta El magisterio Que ahí aparece También la PIDU Previsora Que sabemos Nosotros Que es La PIDUCIA Que administra Los fondos Para garantizar Nuestras prestaciones Sociales Y también Lo que tiene Que ver Con la salud Entonces Eso ha ocurrido En esta semana Otro aspecto Importante Que quiero Resaltar Es La reunión Que se llevó A cabo El pasado 28 De noviembre En la ciudad De Bogotá Donde pudimos Reunirnos Todos los Representantes De los Cuatro Departamentos Que conforman La región 7 Santander Norte Santander Arauca Y Cesar Para mirar Lo de Mejorar El servicio De salud A los Maestros Y su familia En estos Cuatro Departamentos Ahí estuvimos Haciendo Presencia En esa Reunión En la cual Estuvieron Asistieron Delegados De la Piduprevisora Delegados Del ministerio Y también Delegados De la Empresa Prestadora Del servicio De salud A esta Región 7 Como es La Unión Temporal Red Integrada Foscal Se establecieron Unas Conclusiones Unos Compromisos Por parte Del prestador En el que Se estableció Que a más Tardar El 28 De diciembre Se estarían Sacando Todos los Pendientes En lo que Tiene que ver Con cita Con especialistas Cirugías La medicina También Van a establecer Contrato Con droguerías En todos los Municipios Del departamento El Cesar Para el caso De Valledupar Nos manifestaron Que ya tienen Contratada Una droguería Que es Farmamedic Que a partir Del 5 De diciembre Estaría Comenzando Como una Farmacia Alterna Para entregar Medicina Los fines De semana Y los días Festivos Entonces quedó Ese compromiso También de parte De la FIDU Previsora Se comprometieron A finiquitar Los contratos De Los contratos Anteriores Para que Se paguen A los contratistas La deuda Anterior A más tardar El próximo Mes De enero Del año 2020 Esto con el propósito Como hemos venido Diciendo Que los prestadores Han venido Tomando Como excusa Como argumento Para no prestar El servicio Como es debido De que se les debe De los contratos Anteriores A pesar de que Según se tiene Entendido En este contrato En este nuevo Contrato De esta vigencia No se reportan Atrasos Y la FIDU Previsora Ha venido Pagándoles Puntualmente Entonces dejamos Constancia De que si En esta oportunidad No cumplían O si Volvía A A mejorarse El servicio De salud Pero Que en el evento Que volviera A caer Volviera A quedar En crisis Estaríamos Con todo El magisterio De los cuatro Departamentos De Santander Norte Santander Arauca Y el departamento El Cesar En la calle El próximo año Eso fue Lo que les dijimos A los prestadores Porque Ya no aguantamos Más Y estamos dispuestos A reivindicar De una vez Por todas El servicio De salud Que sabemos Que sabemos Nosotros Que es conexo Con la vida Y con el bienestar De todos Los maestros Del departamento Cesar Y del país En general A du Cesar Vela por la defensa De los docentes La actualidad El laboral La presenta Un directivo De la CUT Un saludo fraterno A toda la comunidad Del departamento De Cesar El comité Ejecutivo De la central Unitaria De trabajadores Ha venido Trabajando Al lado Del comité De paro Nacional Este comité Le ha venido Planteando Al gobierno Nacional Que no se trata De hacer Una conversación Se trata De hacer Una negociación Por eso Nos ha llegado Acuerdo Con el gobierno Nacional Insistimos Que una conversación No llega A nada Por eso Los trece puntos Que se le ha planteado El gobierno Nacional Tiene que negociarlo Con el comité De paro Nacional Nosotros El comité Ejecutivo De la CUT Ha venido Desarrollando Un trabajo Con las comunidades Y en este caso Particular Al lado De las movilizaciones Que se han dado A nivel Nacional Esta semana Se ha planteado Para el día Domingo Ocho Un concierto De música De arte Alrededor De La Avenida Séptima Nosotros Consideramos Que el arte También hace parte De la lucha Hace parte De Los idearios De las comunidades A nivel Nacional El día 10 de Diciembre Se va a dar O se va a conmemorar El día Internacional De los derechos Humanos Por eso Se ha planteado Unas grandes Movilizaciones Alrededor De la defensa De los derechos De las mujeres De los derechos De las comunidades Indígenas De las comunidades Aburos De los campesinos En fin De todas las comunidades Que se manejan Y que vienen Siendo azotadas Por Los actos De violencia Por parte De diferentes actores A nivel nacional Es un día Para denunciar A nivel nacional Los hechos Que se vienen Haciendo Contra Todas las organizaciones Sociales En el país De igual manera El día 9 De diciembre Se va A desarrollar Una Nueva jornada De concertación Con el gobierno Nacional Alrededor De lo que será El nuevo salario Mínimo Para el año 2020 En el cual Hemos dicho Al gobierno Nacional Que se debe Establecer Un salario Que realmente Alcance Para resolver Mínimamente Las condiciones Las condiciones De los trabajadores A nivel Nacional El gobierno Ha venido Planteando Que la productividad Este año Fue negativa Eso Significaría Entonces Que el salario Mínimo Estaría por debajo De las expectativas De los trabajadores En Colombia Pero la central Unitaria Trabajadores Ha venido Planteando Al gobierno Nacional Que se debe Garantizar Y mantener Un salario Mínimo Que alcance Para resolver Mínimamente Las condiciones De los trabajadores Y trabajadoras A nivel Nacional Aducesar Vela por la Defensa De los Docentes Hemos llegado Al final De Aducesar Somos Todos Cordial Invitación Para una Nueva Oportunidad Gracias Por la Atención Presentamos Aducesar Somos Todos Programa Institucional De la Asociación De Educadores Del Cesar Aducesar Aducesar Vela por la Defensa De los Docentes